Voy a hablarles de un tema que puede ser común, no tan común recientemente, que es más o menos el por qué nos enojamos mi hermano y yo, qué tipo de peleas y justamente vamos a tomar este tema del que mi hermano se enojó bastante porque le di carrilla enfrente de sus amigos. Enfrente de sus amigos, ahorita van a ver en qué sentido, ¿no? Y cómo fue este sentido de que se enojó, cómo traté de llevarlo yo a cabo, cómo traté de arreglar las cosas, cómo fue este enojo, cómo nos arreglamos porque hoy por día estamos bien, no ha pasado nada, pero son a veces peleas muy chistosas o peleas muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Pues muy de hermanos, pero independientemente de eso, a veces me toca escuchar peleas de otras personas y dices, wow, o sea, si por algo se pelearon y no se están hablando y tienen meses sin hablar, o ya se caen mal o algo, o sobre todo el sentido este de que somos gemelos y somos unas personas que pues somos muy cercanas, entonces nos conocemos muy bien, sabemos qué no nos gusta, qué nos gusta, entonces es un poquito más diferente el tema en cuestión de nosotros, pero pues los voy a platicar aquí porque pues es algo que me parece, como se dice, curioso, cómo recientemente nos peleamos y cómo se solucionó, qué fue lo que pasó y todo este tipo de cosas, entonces vamos a entrar en contexto, empezando con que pues un juego que jugamos mi hermano y yo muy, muy seguido, los fines de semana juntos, es el Call of Duty, el Warzone, entonces lo jugamos muy seguido, últimamente lo ha estado jugando, él era un juego que no jugaba tanto, aunque recientemente también unos meses atrás, pues ya tiene bastante tiempecito, pues tiene amigos en su trabajo, donde él trabaja, que pues también juegan, entonces nos hemos juntado a jugar con estos amigos de su trabajo, que son un poco más chicos que él, él tiene, mi hermano tiene 32, los que yo obviamente, y sus amigos tienen 25, yo creo que el más grande, 25, 27, entonces pues nos juntamos a jugar, cada quien mi hermano y yo pues jugamos aquí en la computadora, ellos juegan en consola, en sus Playstation 5, y en ocasiones ellos incluso se han traído a su Playstation 5 para jugar acá y así, ¿no? Entonces, este, se hizo un grupito de juego, así como que, o sea, este fin de semana nos juntábamos, jugábamos y todo, y pues yo ya tenía rato que no, no le conocía amigos a Pedro, pero recientemente les digo esto porque no ha pasado creo que más de un año, entonces, este, recientemente me lo presentó así, que era cuando ya él empezó a jugar, en realidad, este, cuando empezó a jugar Warzone, entonces una vez empezando a jugar Warzone, pues ya era como que nos empezamos a jugar, a juntar, nos empezamos a juntar para, para jugar Warzone, ¿no? Los fines de semana y así. ¿Cómo fue mi respuesta con esos amigos de mi hermano? Obviamente como yo no los conozco y apenas voy entrando, fue como que, eh, yo por lo general cuando conozco a personas nuevas, trato de entrar al mood de estas personas, pues, ¿no? Si son llevados, pues me empiezo a llevar poquito con ellos, si no son llevados, ¿no? Entonces, pues ya durante los juegos, pues hablándonos por micrófono, pues fue así como de que ya nos, este, nos hablábamos, los iba, los iba conociendo, así como que un poquito llevaditos, pues sobre todo entre ellos, ¿no? Los amigos de mi hermano y mi hermano, entonces yo como que ahí era el nuevo, entonces yo como que hablaba, este, todos dos, o sea, no me quería meter mucho porque no sabía, este, las actitudes que tenían ellos, entonces, pero pues yo veía que ellos se llevaban de carrilla pesadito. Y mi hermano no es de llevarse mucho de carrilla pesada, pero pues también les contestaba unas cuantas groserías, o sea, carrilla de hombre, este, pesada, ¿no? Así de, de amigos, amigos. Y yo les dije, ah, órale, se están llevando fuertecillo, yo también me empecé a llevar fuertecillo, pero yo me llevo sobre todo más fuerte con Pedro porque a él lo conozco, o sea, él, pues es mi hermano, yo me puedo llevar un poquito más fuerte con él que llevarme con alguien que veo muy de una vez al mes en persona y pues hablo con ellos cada fin de semana a lo mejor, ¿no? Entonces no me llevaba muy pesado con ellos, aparte que ellos no se llevan tan pesado conmigo tampoco porque pues dentro del juego, cuando Pedro empezó a jugar, pues Pedro empezó a jugar y pues la verdad era malito, pues empezaba como un novato cuando yo ya tenía rato jugando ese juego y ya más o menos estaba acostumbrado. Entonces cuando empezamos a jugar yo ya estaba a la par de los amigos de Pedro y Pedro era como que el novatito, entonces pues a Pedro lo traían a carrilla macizo, entonces yo también ahí ya le empecé a echar carrilla, el cachar balas, la mochila, el ratón, que se la pasa luteando y todo eso porque pues la verdad era algo novato y hacía ese tipo de cosas que pues los novatos hacen, entonces lo traían a carrilla y pues yo también ahí me unía un poquito dos, tres, ¿no? Por ahí en un momento sí ya me había llegado a comentar como que, eh, no le sigas tanto a la cura porque se llevan pesado, y yo dije, ah, ok, no, pues está bien y así, ¿no? Pero pues yo era más por llevarme con, con, con Pedro, ¿no? Con decir, con estarle dando un poquito de carrilla, un poquito pesadita. Entonces pues yo empezaba a conocer a estos amigos de, de mi hermano, empezaba a llevarme cada vez más fuerte, cada vez un poquito más pesadito, así como que dependiendo la situación y todo eso, y pues la verdad mi hermano empezó a, a mejorar bastante en, en el juego y todo. Entonces pues ya era una carrilla más balanceada, ya era una más de aquí para allá y de acá para allá, entonces, este, pero pues nada más quiero como que dejar ese, eso, eso claro, pues yo cuando, con personas que no conozco trato de medir cómo está la temperatura, cómo me puedo llevar con ellos. Con mi hermano yo me puedo llevar fuerte. El detalle de mi hermano es que así como mi hermano y yo estando los dos solos nos podemos llevar, pero de una carrilla fuerte a como de repente también mi hermano es muy volátil en el sentido, es como que de repente se quiere llevar fuerte, pero yo también a como vino la temperatura, es como que si tú me dices una grosería, yo te regreso a la grosería y a lo mejor un poquito más fuerte, es como ese nivel, ok, estás jugando fuerte, te estás llevando fuerte, ok, me llevo a la par, pero en una de esas puedo dar, yo puedo ser el que va a dar ese escaloncito un poquito más fuerte. Y ahí es donde a mi hermano de repente no le gusta, que ya cruzo una línea donde pues, oye, nos estamos llevando fuerte, pero yo todavía subo un escaloncito y ahí es donde a mi hermano no le gusta y la mayoría de las veces pues se enoja mucho porque yo me conozco, yo sé, eso yo nunca lo he negado, yo soy un chingaquerito, yo soy un carrilludo, me gusta llevarme fuerte con mi hermano, me gusta llevarme pesado, a mí los insultos, las palabras, lo que tú quieras, la carrilla, los chistes sobre mí, se me resbalen, a mí me vale madre porque yo sé que te puedo contestar de alguna u otra manera y si ves para estar chingando, yo también te voy a chingar, entonces mientras tú no me quieras chingar, yo no te voy a chingar, mientras tú te quieras dar carrilla conmigo, yo te voy a regresar la carrilla y al mismo nivel, pero va a haber un momento en que se puede pasar alguno de los dos de cierto nivel, entonces ya teniendo esto como un poquito más clarito, pues mi hermano sí hemos tenido muchas broncas de esas porque me llevo muy pesado con él, sí le digo grosería, sí le digo carrilla muy pesada y todo eso, entonces es algo que tiro por viaje va, pero mi hermano es una persona que se enoja, explota y se va, deja todo por tirado y no trata de como que de arreglar las cosas o de querer platicarlas y todo eso, y yo por lo general cuando opto por ser un poquito más agresivo, más como que atacante, es porque él está en ese sentido como que, como que un poquito también, este, pues carrilludo, este, hostil, etc., pero yo también me defiendo, pero él a veces no aguanta. Entonces ahora sí, vamos a lo, ¿por qué nos peleamos? La pelea fue básicamente porque nos juntamos, no nos juntamos, pero pues un día, pues estamos los dos aquí en la, ¿cómo se dice? En las computadoras, estamos jugando, se unió uno de sus amigos del trabajo, que es uno de los más calmados, de hecho es uno de los más calmados, y es el, en realidad es el más malito del grupo, entonces, pero, pues ya nos pusimos a jugar los, los tres y todo, nada más que esta vez, pues yo le estaba dando carrilla a Pedro, porque estaba muy tranquilo, estaba muy tranquilo el, el asunto, aparte que estaba haciendo stream, cuando estoy haciendo stream me gusta mantener la conversación activa, el echar carrilla, el que se vea que se está pasando un buen rato, que se está dando carrilla, que hay movimiento, sobre todo, que hay, que hay dinámica entre los que estamos jugando, porque si no, si haces el stream y te la pasas callado, sin decir nada, pues no va a llamar la atención, y no va a caer gente a querer ver el stream, entonces, pues yo estaba más activo, más movido, así, pero también Pedro en ese momento, pues yo le estaba dando carrilla, pero ahí es donde, ese tipo de actitudes, o ese tipo de cosas, es donde me hace brincar la rayita, donde me hace brincar y ser un poquito más agresivo, más este, más carrilludo con él, parte de lo que no me gusta, es que a veces nos ponemos a jugar, y hagan de cuenta, mi hermano está al lado, en la computadora de al lado, y estamos jugando, y pues, sí, se está jugando bien y todo, pero, en ese momento, Pedro ese día estaba jugando mal, pero el, el sentido es que, volteo, y se la pasaba viendo TikTok, viendo Reels, entonces, no le estaba dando esa, como que atención al momento que estábamos jugando, que era que estaba jugando conmigo, con un amigo de él, y aparte que estábamos en stream, y mi hermano, bien, lo matan, viendo, viendo TikTok, viendo Reels, ahí, perdiendo el tiempo, empezaba la partida, se tiraba tarde, caía, no caía con nosotros, entonces, a mí me molesta mucho, que si yo estoy poniendo mi tiempo para jugar, para tratar de que las cosas salgan bien, de que nos libertamos, y todo, y no está poniendo atención en el juego, ahora sí que sonará contradictorio, que, que es como que, ay, cómo no te va a poner, pues es un juego, pero es como que, pues, estamos reunidos, estamos jugando todos juntos, y por uno que no esté poniendo atención, al final de cuentas, pues también, pues se juega como, pues, tipo trabajo en equipo, es trabajo en equipo, las partidas que jugamos del Call of Duty, porque estamos jugando rankeado, y mi hermano, sí, ¿no?, llegando tarde a la partida, aventándose tarde, cayendo mal, haciendo las cosas mal, entonces, a mí me frustró, y ahí es donde yo hago ese brinco, de, de, de carrilla, donde ya le empiezo a echar carrilla, más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y así como que me pongo un poquito más eufórico, y, Pedro, ¿qué es esto?, que no sé qué, que no sé cuánto, y, 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 y así, y lo traigo a carrilla, y mi hermano, como que de repente, como que, se reía, ja, 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 y porque también su amigo se reía, y todo, y al amigo también, una de esas, también me tocó agarrarlo a, a carrilla, y así que, ah, no, mamá, estás bien, güey, que estás bien, penejo, y que no sé qué, y que no sé cuánto, ¿qué fuiste tú, Pedro? No, no, fue fulanito, ah, ya ves, tú también, hasta también ya estás haciendo eso, y que no sé qué, y que no, y así entonces, and, and, andaba más de carrilla con Pedro, entonces, Pedro, yo lo veía, y hasta eso, Pedro me llegó a contestar, pues, también me llegó a insultar, me llegó a dar carrilla, en los momentos que yo la regué, y todo eso, y así, y pues, y yo, hasta ese momento, pues, yo entendí como que, ah, no pasa nada, estamos agarrando, este, carrilla, pues, o sea, lo normal, termina ese día, ya, pues, empiezan, pasan los días, y bla, bla, y en eso, pues, un día de esto, llega mi hermano, y ya estábamos a punto, ya habíamos cerrado, pues, era día en el que nos íbamos a quedar a, hacer reacciones, de, de las, como se dice, del canal de Giga Twins, vamos a reaccionar a alguna serie, y pues, ya estamos preparando todo, y ya me dice, oye Rafa, nada más para comentarte, hasta eso, en un buen pedo, pues, me dice, oye, Rafa, nada más para comentarte, este, el otro día, pues, ya ves que andabas agarrando cura, y andabas agarrando carrilla, me dice, nada más te voy a pedir, no me agarre esa carrilla, enfrente de, de ellos, de mis amigos, porque como son los del trabajo, hoy no me, hoy no me bajaron de carrilla, la bronca es, que este compa de él, el que, porque éramos nosotros, mi hermano y yo, y este amigo de, de, de mi hermano, al día siguiente, o a los días, le platicó a los demás amigos, que no estaban jugando, que son como otros dos o tres, oye, en el Rafa, que andaba bien eufórico, y que no andaba, no lo, no lo bajaba de pendejo al Rafa, al Pedro, y que pues, que no sé qué, y que no sé cuánto, entonces los otros cabrones, aprovecharon y dijeron, ah, ya ves, que no sé qué, que Pedro, que no sé cuánto, y lo empezaron a agarrar a carrilla en el trabajo, hasta eso, pues, Pedro me ha dicho que no les hace caso, y por lo general, no les presta mucha atención a esa carrilla, ya, ya ahí enfrente de ellos, y que nada más los ignora, y pues, le dejan de, de dar carrilla, pero sí me dice como que, no, pues es que estos veis, que no sé qué, y ya sabes cómo son de carrilludos, y que no sé qué, y que blada, y yo le dije, ah, bueno, perdón, perdóname, pero yo pensé que estabas agarrando cura, y sí, pero es que ya sabes que cómo son, cómo son, y que no sé qué, y entonces, pero, ya le dije como que, ok, o sea, yo en el momento cuando me empieza a decir, yo le digo, ok, te entiendo, te entiendo, perdón, hasta eso, yo ya sé que con Pedro, me tengo que disculpar, desde el principio, pero aún así, no acepta las disculpas, y no es tan fácil, como decir, ah, ok, está bien, gracias, o sea, ya me escuchaste, ya, entonces me empieza a decir, y yo le digo, ah, sí, te entiendo, ya sé, yo la regué, ese día me pasé, sí te estaba dando carrilla muy fuerte, le dije así, así, sí, 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 Gracias.